En una de las puertas de Múnich nos espera Rosa, amante de la ciudad y, como no, de su fiesta por antonomasia, la Oktoberfest. Hola Rosa. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Estoy trabajando en Múnich, he fundado mi propia empresa de internet para promocionar actores, modelos y todo el mundo que trabaja en el sector audiovisual. Yo he estudiado ingeniería industrial y vine aquí a Múnich a realizar mi proyecto final de carrera y, bueno, mira, da muchas vueltas la vida y ahora estoy trabajando en otro mundillo. Tenemos que ir más rápido porque aquí te ponen multas si cruzas los semáforos en rojo. Me pasó hace unos años 10 euros de multa por cruzar un semáforo en rojo porque los alemanes son muy serios, muy estrictos y cumplen las normas a rajatabla. ¿Y a ti qué te ha pasado en la pierna? Pues mira, tuve muy mala pata estando de vacaciones en España, tropecé, tuve un accidente tonto y me rompí el pie. Lo bueno que tiene este país es que te ofrece mucha ayuda en cuanto a información y asesoramiento. Eso me ha abierto muchas puertas. ¿Te ha cambiado Alemania? Soy mucho más abierta de mentalidad y también he llegado a hacer cosas que si me hubiera quedado en España nunca hubiera hecho. Aquí tenéis el típico desayuno de la Oktoberfest, que consiste en una cerveza blanca, que aquí vais vía, unas salsichas con huevos revueltos y esto es el pan típico bretse. Desde que vivo aquí me he dado cuenta que si compramos por ejemplo Barcelona y Múnich, en cuanto a precios yo considero que para salir Barcelona es más cara que Múnich. Este plato te cuesta como 12 euros. Bueno, ahora os voy a llevar a una tienda típica de trajes bávaros y nos vamos a comprar el traje típico para ir a la Oktoberfest. Los precios oscilan entre los 100, incluso pueden llegar a valer hasta 1000 y 2000 euros. Aquí podéis ver un mausoleo improvisado a la figura de Michael Jackson. ¿Y por qué está el mausoleo justo aquí delante? Resulta que Michael Jackson cuando venía a Múnich se hospedaba siempre en este hotel porque era su favorito. Esto es la Bavaria y esta estatua la regaló el rey Luis I de Baviera a su mujer Teresa. Fue el regalo de bodas. Se casaron hace 200 años. La ciudad está bastante preparada para gente con discapacidades o que van en sillas de ruedas. La Oktoberfest igual no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo si vas en metro o coges el autobús y los transportes públicos todos tienen rampas y ascensores. Ahora nos encontramos en el ojo de la estatua y podéis ver las vistas generales de la Oktoberfest. Este año es muy especial porque se celebran los 200 años de la Oktoberfest y están realizando unas carreras porque hace 200 años después de la boda realizaron unas carreras de caballos. ¿Dónde están dos muletas, Rosa? Ah, bueno, supongo que estarán en la oficina de objetos perdidos. Cada año, al final del Oktoberfest, en esta oficina encuentran los objetos más peculiares que puedas encontrar. He oído que el año pasado encontraron una pierna ortopédica. El Oktoberfest se compone en dos secciones. La parte exterior, donde ves todas las tiendas con atracciones, la parte de los caballos. Y también está lleno de casetas, que sería todo lo que es la parte interior. Cada una de las cervecerías alemanas de Múnich tiene su propia caseta. Por suerte tenemos una mesa, porque es muy difícil encontrar mesa aquí. La tenemos que pedir con un año de estrelación. Presento a Alnaya, esta es mi mejor amiga de Barcelona. Llevo ahora siete años. Y aquí sigo con Rosa. Claro, pasa el tiempo volando. ¡Pícola! Esto parece una fiesta así un poco loca, pero lo bueno que tiene aquí Alemania, que está todo muy bien organizado, son muy civilizados y lo tienen todo bajo control. Hay una orquesta que está tocando en el centro con música y alrededor la gente está sentada, cada uno en su mesa, comiendo pollos. Se comen pollos, se leen cervezas. Ningún problema. Aquí tiene lugar el acto inaugural del Oktoberfest. Tienen que abrir un barril de cerveza. Lo ponen en medio y tras un desfile viene el alcalde y a base de golpes tiene que abrir ese barril. Y una vez abierto dicen Osak Is, que significa el barril ya está abierto en Bávaro. Y en este momento se da como inaugurada la Oktoberfest. Las cervecerías en Múnich fabrican, en motivo de la Oktoberfest, una cerveza especial. Esta cerveza tiene más grados, más porcentaje de alcohol, unos siete grados. En esta caseta tienen la patente de la fórmula para la cerveza de la Oktoberfest. Cada vez que cualquier otra caseta del recinto vende otra cerveza, le tienen que dar una provisión al dueño de esta caseta. Al principio, el primer año que vine, me impactó todo un poco este ambiente que es un poco rarito. Pero claro, no todo es esto, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Que tampoco nos vamos a dar aquí una mala imagen. A medida que ha ido pasado el tiempo y que me he ido integrando la cultura alemana muniquesa, pues cada año me ha llegado a gustar más. Acabamos de estar en una caseta muy internacional y ahora os voy a llevar a una caseta en la que solo se va a encontrar a gente de Múnich. Vine aquí para seis meses y han pasado más de seis años. La idea está en algún día poder vivir flexiblemente entre Barcelona y Múnich. Una de las veces que caigas en España, me avisas y nos vemos. Hombre, evidentemente os vendré a visitar Naturli. Naturli, pues un placer. Igualmente. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Blanca vino por una beca de estudios. Después, el trabajo y el amor la retuvieron. ¡Hola! Pues yo vine con el programa Erasmus con la excusa de aprender un poquillo alemán. Me quedé un poco más, un poco más y mira, nueve años llevo ya en Alemania. Ahora estoy trabajando como ingeniera en una empresa en el sector automovilístico y esto es mi humilde morada. Lo más cuco que tiene es de balcón. Todas estas casas son la mayoría del 1900 a 1930. Venir que os enseño ahora la parte de arriba. Este es mi salón, la guardillita. Este desastre es la maquinaria de composición musical de mi marido. Tiene un grupo de punk y aquí siempre está con sus teclas haciendo música. Y esta es mi forma de ir al trabajo. La más rápida, la más sana y me encanta. Ya hemos llegado al centro de investigación e innovación en el que trabajo. No soy la única española. ¿Qué tal os tratan en Alemania? Muy bien. ¿Qué vais a decir si estáis delante de la empresa, no? ¿Quién es el que más lleva? Yo 28 años. Era muy exótico, me preguntaban si era actuación de toreros, si tenía hobbies típicos. Había muchos estereotipos en aquellos tiempos, ha cambiado mucho. Hoy somos del pueblo de al lado. Nos quieren mucho, animamos todos. Siempre que ven, ah, es España, qué bien y tal. Nos vemos en la próxima comida. Estamos en lo que conocemos como el centro de exposiciones. Yo exactamente trabajo en el desarrollo de todo lo relacionado con el audio, la radio, los sistemas de navegación y de telefonía. Desde que soy pequeña dije lo primero que me compraré cuando tenga dinero será un coche. Todavía no me lo he comprado, pero por lo menos trabajo en el sector. Este es el Jardín Inglés, recorre la ciudad del sur al norte y aquí he quedado con mi hermana y con su novio y os los voy a presentar. ¡Hola! Tener aquí a alguien de la familia, la verdad es que siempre viene muy bien. Yo realmente no me imaginaba aquí. A mí fue un poco como que me liaron. Porque Esther me empezó a decir, bueno, estudia alemán, tal, no sé qué. Es que mi hermana vive en Alemania muy bien. Es un idioma muy importante. Alemania es el país de los ingenieros y sobre todo Múnich es la ciudad de los ingenieros. Mucha industria. Ahora estamos en el Monóptero, que es un templo griego. Me gustaría enseñaros el skyline de la ciudad de Múnich. Primero tenemos una bóveda que pertenece al edificio de la Cancillería de Baviera. Ya a la derecha del todo tenemos las tres torres amarillas de la iglesia teatina, que sirve también de panteón para algunos de los reyes de Baviera. Aquí están unos amigos y estos son nuestros vecinos y amigos Luisa y Luisa. Esta es la bici cervecera. Yo creo que es una de las atracciones estrella de la ciudad. Combina deporte, aventura y, cómo no, la cerveza, que es lo mejor que tiene la ciudad. Vino hace tres años y medio a terminar mis estudios y en principio va a ser solo unos seis meses y al final, mira, llevo tres años y medio aquí ya. Tengo un buen trabajo, tengo una novia genial y nada, de momento parece que va para largo la cosa. Nos hemos conocido todos aquí durante una beca de estudios que recibimos para vivir en Múnich. Decidimos quedarnos por el trabajo, por las comisiones laborales que había aquí y por tener una experiencia en el Estran. Salud. Bueno, pues ya estamos en la Torre China. Es una pagoda, otro elemento característico de los jardines ingleses. Tiene una altura de 25 metros y está hecha en madera. Todos estos bancos y mesas es lo que conforma un beer garden. Es un jardín de la cerveza, son muy tradicionales de la zona de Baviera, sobre todo de Múnich. Tú puedes comprar aquí la comida, pero también te puedes traer tu propia comida. Lo que no puedes hacer es traerte cerveza. La cerveza hay que comprarla y bebérsela aquí. Este es el segundo beer garden más grande de Múnich y este es un amable hombre que nos está saludando. Sí, ¿sabes? Sí. 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 Vamos a traer la bici cervecera y voy a enseñaros algo también muy curioso de la inglese de Cárdenas. Vamos a encontrarnos con unos personajes muy peculiares de aquí, que son los surferos. Están siempre. Están siempre. Puede llover, puede granizar, puede nevar. Siempre los vas a encontrar aquí surfeando en esta ola. Yo es que soy de Benidorm. Soy del Mediterráneo. A mí estas aguas, pues como que no me acaban de convencer para bañarme. Y yo llevo el traje típico de Bávara, que se llama Tindel. Según la posición del nudo del delantal, estás explicando tu estado civil. Si lo llevas a la derecha, como yo, significa que o tienes novio, o estás comprometida, o estás casada. Sin embargo, si te lo pones a la izquierda, significa que estás libre. Es una tradición comprar este tipo de corazones de galleta. Así que yo le voy a comprar uno a Luisa, este pequeñito, que pone que la quiero. Y para mis amigos le compraré este, que pone recuerdos desde el Octoberfest. Gracias. Me saltan las lágrimas. Habéis visto un poco cómo es Octoberfest desde fuera. Y ahora nos vamos a ver la fiesta española, al Real Madrid, a la Peña Madrista. El fútbol, digamos que es el protagonista principal, pero no es lo único que hacemos juntos. También nos juntamos para hacer paellas, barbacoas. Hemos ido, por ejemplo, a ver a la selección española también, un partido a Austria. Estuvieron aquí en agosto el Real Madrid jugando un partido amistoso y tuvimos la suerte de conocer a Florentino Pérez y a Jorge Valdano. Hemos colocado aquí algunas de las camisetas que ha llevado el Real Madrid durante los últimos años en orden cronológico. La de este año todavía no la tenemos. La verdad es que si el Real Madrid nos la quieren regalar, estamos dispuestos a aceptarla. Me haría ilusión presentaros a las dos personas que llevan más tiempo aquí, son Paqui y Manolo. Yo llevo 37 años. A mí me trajeron mis padres. Uno sabe lo que es el español cuando ha estado afuera. Si no, no lo pueden valorar. Cuando regreso de España aquí y me meto en el metro, la cara que lleva la mayoría de la gente, toda caída. ¿Aquí? Sí, pero eso de verdad, hasta que lo supero, me cuesta. Es que es verdad, en España vas por la calle y simplemente la sonrisa que tiene, da igual aunque no le conozca a la persona. Pues eso, yo eso por ejemplo lo valoro. ¡Gol! Después del fútbol vamos a ver bailar a mi hermana en la Academia de Baile. Bueno, pues si os parece bien, me cambio y nos vamos a cenar. Que el día ha sido largo y creo que nos la tenemos bien merecida. Bueno, y este es mi marido. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tengo un poco de hambre porque ya estamos muy tarde. Por el español. ¿Tú crees que le vas a convencer para que se vaya para allá a vivir? ¡Uy! Igual me convence él a mí. Sí, sí. Le gusta mucho. El famoso filete de cerdo, inmenso. A veces se sale incluso del plato, por eso lo compartimos entre dos. ¿Volveréis a España para quedaros? Sí. En algún momento. Un viaje. Un viaje. Un viaje. Un viaje. Comité. ора. Gracias por ver el video.